Pero yo sí quiero dejar mi constancia de inconformismo, no con ustedes funcionarias, con los titulares de estas carteras. ¿Qué hace el gobernador del departamento de Arauca, junto con su secretaria de Hacienda, buscando recursos por todos lados, a nivel nacional, para que en el momento de incorporarlos no leen la relevancia que se merece? Yo hoy quiero manifestarle, Presidente y colegas diputados, que secretario, que no venga al recinto en una próxima incorporación, vamos a dar por no aprobado los diferentes proyectos, porque, ¿qué es lo que está pasando con los secretarios? ¿Será que están funcionando y no necesitan recursos para cumplir las metas? Entonces, frente a eso sí quiero que salga un oficio por parte de esta directiva, mi presidenta, dirigido al gobernador del departamento, para que sea él quien tome cartas en el asunto, y si el secretario que no quiere trabajar, pues que lo saque, sencillo. Secretario que no quiera ponerle la cara a los diputados, a los araucanos, que entregue el cargo. Porque no vamos a seguir permitiendo que le falten el respeto a esta asamblea y a los araucanos. Frente al proyecto, yo vuelvo y resalto esta iniciativa del gobernador del departamento. Yo vuelvo y resalto la iniciativa de poderle garantizar a los pequeños emprendedores la facilidad de acceder a un apalancamiento. Y para ello, dejo la proposición de que el miércoles 20 de noviembre venga e invitemos a la directora del Banco Agrario, a que le explique a esta asamblea a los araucanos cómo va a ser la manera de acceder a estos créditos. Y que los créditos sean para los araucanos. Que revisemos cómo canalizamos que no vengan de afuera a llevarse los recursos pocos que tenemos en el departamento, sino que estos créditos sean realmente para los microempresarios que tengan su Cámara de Comercio registrada aquí en Arauca. Que realmente sean araucanos los que vamos a beneficiar con estos 500 millones de pesos que se traducen en 930 empresas que van a generar empleo. Y en eso vamos a ser muy juiciosos. Entonces, sí, Presidenta, me gustaría que propongamos y coloque a consideración mi proposición de que venga la directora del Banco Agrario, junto con sus directores de los demás municipios, porque debemos dar la facilidad que estos documentos se reciban a lo largo y ancho del departamento de Arauca. Por supuesto, también que venga la titular de esta cartera, la secretaria Mercedes León, con sus funcionarios que son indispensables para que estos proyectos avancen.